El Fusil Pues amigos de Puebla TV, Puebla FM, obviamente El Fusil, Radio, El Fusil, Televisión y toda la cobertura total del Festival Internacional Cervantino 2013 Los Santísimos Snorkels, que bueno, nos faltan porque están todavía desmontando algunas cosas pero Doctor Rever con nosotros, hermano, grandes amigos de este espacio siempre que nos topamos es un placer, hermano, muchas felicidades Gracias Fer, lo has dicho, los queremos un montón, los queremos un montón, queremos un montón al Fusil y aquí rocaroleando con la pandilla de Guanajuato, pandilla de todos lados de la República que se jaló, bien buena vibra, bien chido, bien a todo dar, contento Fer, ¿qué te puedo decir? Contento, bien contento Yo platicaba con Changuita hace ocho días que vino con los Guanábana, Guanajuato los ha recibido muy bien digo, no es la primera visita de ustedes, prácticamente de repente se hacen un par de viajes al año para acá, Irapuato, Silao, León entonces digo, de alguna forma los Snorkels se han abierto brecha también con los amigos de Radio 69 para que la música también, para que el rock and roll y el surf, ya digo Paquito se abra un poco también por estos lares, ¿no? Sí, pero fíjate que tenemos a grandes amigos que han hecho una gran labor aquí en los Radio 69 como bien mencionaste y más que foros, tenemos amigos acá en el Bajío entonces, más que venir a tocar, nos gusta venir a ver a los amigos y de verdad también los queremos mucho Cotorrear, porque no cotorreamos en el Bajío ¡Gracias! 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 Aquí te digo, ahí va la Chama a poco a poco habíamos platicado en el aniversario Sobre lo que puede ser el nuevo disco de los Snorkels Cómo va el trabajo de composición De grabación Pues fíjate que ahí va O sea, no han hecho nada No, la verdad, pues hemos estado ahí Platicando algunas ondas Estamos ahorita enfocados más bien en lo que es Bueno, también obviamente en el disco Pues estamos enfocados en lo que va a pasar en abril Vamos a ir a tocar a Rockabilly Weekend en Las Vegas Entonces estamos viendo hacia ese lado Estamos bien emocionados de bajarnos del escenario ahorita Está, sí, la energía está cañón Y estoy bien contento, mi Fer Te amo, cabrón Todos nos amamos No empiecen No, pero esto también está chido Decirle a la gente que nos ve en los Estados Unidos Los Snorkels el próximo año, como ya lo decía Paquito Ya lo hemos platicado por fuera Para Las Vegas y un muy buen festival We'll be visiting your home Your hometown Buenísimo mi inglés Yes, yes Estamos muy emocionados sobre todo de romper esa brecha Del idioma, ¿no? O sea, porque también va a ser muy difícil Cuando fuimos por primera vez a Costa Rica Pues esa fue la primera situación Tú estás acostumbrado a un público Y a una manera de respuesta A un lenguaje también Y a un lenguaje, ¿no? Y bueno, ya vas por ahí a Costa Rica Y te dicen Oye, vamos a darle la cola a esas huilas Y dices Óyeme Estamos en radio Pero no, significa darle una aventura a unas muchachas Ah, ok Este es... Te estoy enseñando ahora tu idioma, ¿no? Ok Entonces, ahora imagínate Cuando no están hablando tu primer idioma ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo dices? ¡Chingón, banda! Está buenísimo, ¿no? Pues te quedas ahí trabado, ¿no? Pero pues va a ser una experiencia como todo Y un aprendizaje Más que nada un aprendizaje Más que nada un aprendizaje Y aparte cuna O sea, cuna en cuestión de vestidos Cuna en cuestión de automóviles Cuna en cuestión de música Chucho tuvo la oportunidad El año pasado de estar visitando por allá De ver hasta al reverendo Orton Sí, sí, amigo No, la verdad es Como lo dices, Fer Es un lugar bien importante para el Rockabilly Es el foro más importante a nivel mundial Hemos tenido la fortuna De estar también en varios foros Rockabilly En Roca de la Vera, por ejemplo Y esta vez nos toca el Rockabilly Somos la única banda de México que va Saludos, saludos Saludos Bueno, con permiso Somos la única banda de México que está Y estamos bien contentos de estar Más que otro idioma Llevando el idioma del rock and roll mexicano Y del surf Surf blender Y aparte, bueno, pues Representando obviamente esta parte De la música popular Del rock and roll que se hace en la ciudad Hoy tuviste una oportunidad De poder metalear un poco, Paquito Ya, ya metaleamos, ¿no? ¿No sonó? No me había tocado esa parte del set de Oye No, la neta es que O sea, te gana la emoción Es bueno, a mí la neta Me gana mucho la emoción En este tipo de lugares O sea, estás fuera totalmente de tu casa Y la gente te recibe bien chido Entonces, si es como totalmente O sea, te des cosas ahí Ya, ching, perdón Ya, me salió todo mal Ya, ching, perdón Ya, ching, perdón Ya, ching, perdón A ti te tocó la semana pasada Este, Chango Ha sido una inversión muy fuerte La que ha hecho Consejo de Cultura Gobierno del Estado Tener también a esta parte importante El día de hoy, ¿no? Dos bandas iniciadoras Del Movimiento de Nuestra Ciudad Y una de la nueva ola Como son los superhumanos Eso y que luego Que luego la banda Está muy clavada en Puebla De que no hay espacios No hay oportunidades No hay situaciones Pero te voy a decir Es un fin de semana En otro estado De tres bandas de surf Es surf No es reggae No es ska No es, ¿me entiendes? Es un género que hace Que hace diez años Nadie, nadie escuchaba Claro ¿No? Entonces, muchachos De verdad Si quieren, si quieren tocar Toquen Punto Déjense de cosas Toquen Y ya No pasa nada No, no pasa nada Lo peor que te pasa Es que pues Pues nadie te pela, ¿no? Punto No pasa nada Ya el meollo del asunto Hasta el próximo año Yo creo que entonces Tenemos este Disco, ¿verdad, doctor? Si, Fer Es la intención Ya el próximo año Ir al Rockabilly Weekend Ya con disco Y buena vibra Cargados de energía chida Y de rock and roll Hino Hino ¡Gracias! 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 Bueno, pues, aquí están. ¿De dónde son? ¿Les gustaron los snorkels? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho! Bueno, pues, ¿van a rock and rollar de más grandes o qué? ¡Sí! Bueno, ¿cómo te llamas? Joel. Alexis. Alfonso. ¿De dónde son? ¿Son de aquí de Guanajuato? ¡Sí! Saludos a sus papás o a quién. Vianey. ¿Es tu mamá? ¡Ámanos, no! ¡No, a ver! ¡Directo, directo! ¡Saludos a ustedes! ¡Juan! ¡A María de Los Ángeles! ¡A María de Los Ángeles! ¡Hombre completo, María de Los Ángeles! Snorkel, muchachos. ¿Qué pasó? Y Barrientos y Níguez. No entendí nada, pero bueno, no te preocupes, ahorita los mandamos. No pasó nada. Ahorita lo editamos, la magia de la edición. ¡Vamos al corte! Los santísimos de Snorkel. Nos faltan los pegajosos en el escenario. ¡Ya! Ya hay rock and roll desde muy chiquitos. ¡No le cambien! Seguimos en la transmisión total. Pues la FM todavía en vivo y todavía nos faltan los pegajosos. ¡No le cambien los Snorkels en la casa! matos 3 1 Gracias por ver el video.